hechizos con sal que puedes hacer hoy mismo si sientes que tus planes están trancados que tus objetivos no avanzan y que están sucediendo situaciones adversas en tu vida quizás hay malas vibras que están afectando a tu entorno cuando nuestro campo energético comienza a verse atacado por el negativismo todas las acciones que emprendemos comienzan a salir mal un baño con agua salada es un método fácil y económico que te ayudará a librarte de todo lo malo sal para limpiar las energías negativas el agua salada espantará esas malas vibras lo primero que deberás hacer para limpiarte de las energías negativas es tomar un recipiente con tres puñados de sal marina y llenarlo con dos litros de agua luego aplicar todo el agua salada desde el cuello hasta los pies evitando tocar la cabeza mientras realizas este baño repite la oración del arcángel miguel espada del arcángel miguel corta y libera repetir cinco veces el sufrimiento la causa del sufrimiento los deseos la ignorancia y la ceguedad amada espada azul del arcángel miguel corta y libera repetir dos veces toda fuerza siniestra engaño desorden oscuridad retraso limitación económica y mental aquí ahora y siempre amén esta oración la puedes acompañar con un padre nuestro es recomendable que realices este baño en horas de la noche justo antes de irte a dormir para que así tenga una mayor efectividad deja que el agua salada se seque de forma natural en tu cuerpo y espera hasta la mañana siguiente para quitarte la círculo de sal para proteger el hogar puedes proteger tu casa sin necesidad de rodear sus límites físicos con sal únicamente debe realizar un pequeño círculo de sal marina tiene que ser gruesa y debajo de felpudo o alfombra colocado en la entrada de la casa del lado exterior cada siete días se retira la sal utilizada y deséchala en el desagüe o los contenedores de basura apropiados renueva el círculo con una nueva cantidad de este elemento natural recuerda visualizar la protección de la sal sobre tu hogar emplea sal por todo tu cuerpo otra de las maneras de utilizar la sal para limpiarte de las energías negativas es aplicártela en todo el cuerpo antes de dormir toma aproximadamente cuatro puñados de sal marina y esparcete la desde la cabeza hasta los pies no tengo a vez con agua solo retira los granos con una toalla y vete a dormir deja que ésta actúe mientras descansa y que esas malas energías sean canceladas y transmutadas cura de sal con vinagre coloque un tazón redondo de porcelana o de cristal puede también ser de vidrio y en una tercera parte con sal entera de grano y otro tanto de vinagre blanco que quede bien tapada la sal con el vinagre coloque el tazón sobre un plato redondo y colóquelo en la sala el comedor y o la cocina o en los lugares donde crea que es necesario colocarlo puede colocar varios de este plato y bueno mis amigos hasta aquí con el vídeo de hoy si te pareció muy interesante te invito a que lo compartas con tus amigos dale al like al vídeo y no te vayas sin antes suscribirte al canal ya que es completamente gratis y así lo será siempre activa la campanita para que youtube notifique cuando subamos nuevos vídeos espero que todos estén muy bien que se cuiden y nos vemos en un próximo vídeo chau chau